¿Qué es el grupo de unión de músicos? Y es necesario que desde ya empecemos a construir las bases y los cimientos De lo que va a ser la Asociación de Músicos en Colombia Es muy importante que lo hagamos desde ya Hay muchas personas que a la hora de hacer una protesta Van en contra de algo Yo los invito a que no vayamos en contra de nada Vayamos a favor de la unión De que todos estemos pensando en una labor que nos favorezca a todos A todos como músicos Con Maño un día tuvimos una pequeña diferencia En cuanto a la reunión debía ser músicos de orquesta Músicos, el sector que estamos nosotros invitando hoy Somos músicos de música tropical, de orquesta Pero no podemos pensar en nosotros mismos Y Maño aceptó y por eso Maño lo dijo Esto es una invitación abierta Para que todos los músicos y artistas que quieran hacer parte de esta asociación Se acerquen y colaboren con esta causa que estamos haciendo ahora Entonces cuál es la invitación Primero dejemos de lado La apatía, el escepticismo, la envidia Y pensemos más en un bien conjunto Problemas que yo como músico he visto que tenemos Lo que llamamos garrote Desplazamiento Para nosotros es muy fácil De criticar al que llamamos garrotero ¿Sí? Ahí O sea, el pago es muy poco Comparado con lo que cobran ellos Pienso que La labor de un baile De conseguir un baile No es fácil Y es un talento igual que el de la música El que posee el talento de las ventas Es gente que no ha estudiado ventas Pero posee ese talento Y es fácil sentarse a hablar con alguien Y decirle Tengo la orquesta de canto Y ya hace el contrato Yo ahí Muchas veces he intentado ir a firmar contratos Y es muy difícil Es muy difícil Entonces Para los músicos es más fácil quedarnos en casa Estudiando Mejorando cada vez más Y esperando a que nos llamen a trabajar Pero entonces Por eso es que está pasando la situación que tenemos ahorita Porque esperamos a que nos llamen a trabajar Y no hacemos nada Por mejorar La cuestión laboral De nosotros mismos Estamos haciendo Que otras personas ganen mucho dinero A cuestas de nosotros Y ganan bastante Ustedes lo saben Ganan mucho Entonces Yo soy como un pensamiento Algo revolucionario Algo Sí Bastante revolucionario Yo pienso que Que aparte de esta reunión Que queda entre nosotros Va a surgir una asociación de músicos Que la vamos a conocer los músicos Pero ahí no está el problema El problema está en que la gente Musicalmente en Colombia No es culta El problema es la secuencia de los mimos La gente no sabe Si alguien está tocando piano O se está haciendo Porque no tiene ni idea Nunca en un colegio Le enseñaron Cómo es la técnica De un pianista Nunca lo llevaron A ver a un pianista A ver cómo toca Entonces Se para un tipo Hace así Y dice Uy maestro Siga por favor Por acá Y es el que Exacto Y ese es el que se lleva Entonces Ahí es que Pensar en una estrategia Cultural Hacia el público general Hacia la gente Nosotros Nosotros musicalmente Ya somos cultos La gente no sabe Yo lo venía comentando ¿Qué propongo yo? Soy revolucionario Yo pienso que nosotros Debemos ganarnos Espacios en los medios De comunicación Chicos profesionales Unámonos Y si algún día Podemos ir Yo lo propuse En el Facebook En el grupo Por una idea Que vi en Venezuela Que la gente salió A hacer un cacerolazo Para reclamar En contra del presidente Porque nosotros Los músicos No podemos hacer Un instrumentazo Y hacer una jornada Una maratón De música En la Plaza de Bolívar Estoy seguro Estoy seguro Que vamos a ganar La visión De los medios De comunicación Tenemos que hablar De manera Propia Tenemos que Sentarnos Con ese sentido De pertenencia No vamos a decir Fui a una reunión Porque estoy seguro Que el pensamiento De todos ustedes Es el pensamiento Mío Por eso dije Muy buenas noches Dije buenas noches Porque esta noche Va a ser inolvidable Es la noche En que nace La Asociación Colombiana De músicos Profesionales En Barranquilla Unos amigos Juan Carlos Lora El señor Palmera En Valledupar Otros compañeros Como Armando Grito Con unos amigos Pertenecientes Al grupo De Jorge C2 Varios Músicos También en este momento Ellos están En la espera De que este video Se edite Para ellos Hablar el mismo lenguaje Y caminar De la misma forma Como lo estamos Haciendo nosotros Como el amigo Que aproveche Y le doy un saludo Porque sé que Se van a reunir A ver este video En Cali A Álvaro Cabo Perusa Más conocido En toda Colombia Esto funciona Recibió la llamada Esta mañana De México Un amigo De Mendal Donde dicen Que Si nosotros No aprovechamos Esta oportunidad Y lo que Hoy se ve No vamos a aprovechar Nunca Una identidad No vamos a tener Una verdadera Asociación De músicos Colombian Mira Escuché que decía Mañe Que hay varios Líderes aquí Y lo respeto Todo A mi Padre Villena Perdón Pero yo creo Que si estamos aquí Estamos Reunidos Con un solo Objetivo Un solo Pensamiento Que es el De unirnos Ya tenemos Que dejar Yo tengo También un grupo Donde tengo Muchos amigos Y El año pasado Hice una reunión Aquí en Bogotá Donde hubo Una asistencia De 170 Personas Pero soy Consciente De que lo Mío No es el Grupo Que yo Tengo Y estoy Trabajando Ni los Compañeros Que están acá Cada grupo Que tenga La idea Y la mentalidad Nuestra Debe ser Una sola Ahora Todos esos Grupos Se van A unir Y se va A organizar La Asociación Colombiana De músico Profesional Yo no sé Si estamos De acuerdo Estamos de acuerdo Si Mira He titulado Algo así Que se llama Rápidamente En busca De nuestros Derechos Nosotros Organizados Y como Poder Porque somos Un poder Donde nosotros Nos llegamos A organizar Sería La parte Más Numerosa En cuanto A sociedades Se refiere Porque somos Grandes Somos En cantidad Somos Músicos Dice Que un músico Nace todo Día Cada día Nace un músico Que de alegría Sería que cada día Nacieran tres Es titulado Esto sí que dice Busca nuestro derecho Y lo voy a leer Unos cinco puntos Porque está Como muy rápido Todo esto O tendríamos El reconocimiento Por parte del Estado Como gremio Asociado Esto Es el registro Legal De una asociación Unido Nosotros Tendríamos El reconocimiento De músico Profesional A través De una tarjeta Profesional Tendríamos El derecho A la salud Ya estuvimos Viendo esto En la reunión Del martes Con Mayes Y algo muy Muy bueno Muy importante Lo vimos Con una gran Persona Del ministerio El derecho A vivienda O financiación De la misma Que esto se da En las grandes Sociedades Del mundo Y el derecho A capacitación Como músico Derecho que Nos pertenece Por solamente Imagínate Pertenecer A la parte Del arte Y la cultura Bueno Hay muchas cosas En las que Venimos a trabajar Pero quiero que sepan Una cosa Que ustedes no dirieron Como una persona más Como un visitante En este momento Ustedes forman parte De la sociedad Colombiana De músicos Profesionales En este momento Podemos decir Que nos encontramos Aquí en este auditorio En este momento Yo les estoy hablando Es a los fundadores Porque son ustedes Los fundadores De la asociación De músicos Profesionales Hermano Llévese esto En su mente Nos vamos A organizar Como sociedad Colombiana De músicos Profesionales Esto 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 de hoy Esto de hoy Me da un vasito De agua No es una cosita Informativa No señor Esto se llama Una reunión Que era el primer pie Y que aquí en adelante Todas las reuniones Que van a ser Van a ser de aporte De todos ustedes Hace 12 años Hicimos la unión Colombiana de músicos Lo que yo quiero decirles Es que De todo corazón Nosotros Queremos Aportar A esta idea Todas Las Lo que aprendimos Y Las Las Equivocaciones Contarlas Para no volverlas A cometer Eso es básico Y Y todos los conocimientos Que nos dejamos a la borde Como fueron dos años Que trabajamos En la unión Existe legalmente Aún Aunque no está Desarrollando Ninguna actividad Entonces Lo que quiero es ofrecer Los conocimientos míos Que como presidente De la unión Colombiana de músicos Durante dos años Adquirí Para esto Que se está formando Lo que Quieran Yo siempre estaré Dispuesto A colaborar Contando Los errores Que cometimos Y De golpe Anotando Algunas cosas Buenas Que hicimos Mire yo En el pueblo Mío Logré Hacer una asociación De músicos Que realmente Si yo lo comparara Con ustedes Ellos no son Ni músicos Ustedes son unos maestros Ellos hasta ahora Están dando los primeros pasos Y fueron más inteligentes Que ustedes Miren Logramos hacer Que 40 personas Más Logré hacer Con la ayuda De la alcaldía Porque es que nosotros Tenemos los derechos La alcaldía Me ayudó A reunir A estos muchachos Para hacer la asociación Se necesitan hacer Varias reuniones No es en una noche Para hacer Varias cosas Como se deben hacer Como la ley Hacer varias Reuniones Porque hay que presentar Una serie De actas Yo no sé De política Yo solamente Creo que soy músico Y Logramos con estos muchachos Hacer una serie De reuniones Y las actas Y eso se llevó A la Cámara de Comercio Logramos hacer Los estatutos Luego Después de esos estatutos Y después pasamos A la Cámara de Comercio Y aquí tengo La Cámara de Comercio La quiera leer Hay un proceso jurídico Sí, claro Se escogió presidente Se escogió toda esta cosa Pero todo el mundo A menos todo el mundo Me hacía caso Y se quedaban callados ¿En qué sentido? Yo no les pido Que se quedaban callados Yo les digo es Prestamos atención Y queríamos hacer algo ¿En qué sentido Pasó todo esto? Después de hacer Todo este trámite Yo les empecé A comentar que Con esa pequeña Fundación de artistas Logramos con estos papeles Porque es que Se tiene que hacer así Con esos papeles Los llevé Con el señor Cepa Uribe Y el señor Cepa Él es el Gobernador de Santander Él nos dio un lote Para Pretendíamos Yo lo que pasa Que pienso muy grande Pero yo pretendía Ser sí en casas Pedimos O sea Ese pedir Bueno, me tocó hablar con él Pero realmente Es un derecho De nosotros Pedimos Con elegancia ¿Cómo se llama eso? Con reclubación Doctor, mire Lo que pasa es que Estamos asociados Si no estamos asociados No nos hacemos para nada Y usted Yo Podemos ser los mejores músicos Del mundo Pero nunca vamos a ser para nada Le dije Bueno, doctor, mire Estamos asociados Mire, ya tenemos la Cámara de Comercio Tenemos el Estatuto Y estamos todos Y necesitamos que nos ayuden Por favor Y él nos dio un lote Para 60 casas Después que yo Bueno, después de que el alcalde Y todo este proceso se hizo Pasamos a llegar a conseguir Las cosas estas De la constructora Y todas estas cosas Se han logrado hacer 60 casas Yo no tengo casa Porque hay estos compañeros Que no tienen ni siquiera Donde dormir Logramos hacer eso Yo soy dichoso Y me siento curioso No de ser músico Sino de haber podido hacer eso Eso se pudo hacer Con la atención de ustedes Así como están Ellos también lo pudieron hacer Y nos logramos reunir Y nos logramos asociar Esto quiero decirles Si nosotros no nos asociamos Y no nos organizamos Y no nos respetamos Y no hacemos una serie De connotaciones Que tenemos que llevar hasta allá No vamos nunca a poder pedir A pedir no Sino no vamos nunca A exigir nuestros derechos Porque por ley Tenemos unos derechos Señores artistas Tenemos unos derechos Por favor Lo único que tenemos que hacer Es asociarnos Asociarnos Hacer una asociación De músicos profesionales Es algo muy importante Porque Colombia Lo está necesitando Y el mundo este Lo está necesitando De los músicos colombianos De los músicos colombianos ¡Gracias!